La señora Itzel Cruz Alaniz nos tiene un reporte desde el Eje Central Lázaro Cárdenas. Itzel, te vemos, escuchamos, cuéntanos. Muy buenas tardes. Gracias Octavio, muy buenas tardes. Son maestros que vienen del estado de Michoacán y que desde esta mañana están bloqueando el Eje Central Lázaro Cárdenas a la altura de la calle Belisario Domínguez, justamente a un costado de la estación del Metrobús Teatro Blanquita de la línea 4. Ellos están solicitando 80 plazas. Estamos viendo en imágenes de Carlos Serrano que no han llegado autoridades de la Secretaría de Educación Pública con las que han pedido un diálogo. Sin embargo, sí ya tenemos fuerte movilización policíaca. Son poco más de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se encuentran ya formados. Ahí los tenemos en pantalla con sus escudos al frente, con sus cascos listos para intervenir, para liberar la vialidad. Si es que estas personas, estos manifestantes, entre los cuales se encuentran tres mujeres embarazadas, no se retiran de este punto. Es el reporte que les tenemos mucha precaución al transitar por esta zona. Los manifestantes han informado a Foro TV que no se retirarán de este punto hasta que no lleguen las autoridades correspondientes a las cuales les quieren pedir estas 80 plazas que han solicitado ya desde hace varios meses atrás. El reporte Octavio. Bien, pues vamos a seguir al pendiente de esto. Ayer, reforma de insurgentes. Hoy el eje central. Son diferentes manifestaciones. Así, un día sí y otro también en la capital del país. Itzel Cruz Alaniz, gracias. Gracias por la información. Y seguimos muy pendientes. Buenas tardes. Itzel Cruz, mi compañera reportera, siempre en vivo en Foro TV. En otros temas, volcó un tráiler que transportaba 40 toneladas de basura en la alcaldía Gustavo Amadero. Fue en una curva entre las avenidas 503 y 508 en la colonia San Juan de Aragón, donde producto de la volcadura, pues resultaron dañadas la barda y también una estructura metálica de este deportivo, el Zarco. Una persona que laboraba en la zona, así como el chofer de la unidad, salieron lesionados. Y en este lugar aún continúan las maniobras para traspasar esta basura a otros camiones y poder retirar de alguna manera con una grúa este tráiler accidentado.